que se destacan en acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas o por aportes en general que realzan los valores democráticos y republicanos. Jairo, distinguido en la Cámara de Diputados de la Nación, este excelente, excelente canta, autor cordobés que ha sido embajador de nuestra música en todo el mundo, muchos años radicado allí en Francia, difundiendo nuestros valores, nuestra cultura porque además tiene un amplio repertorio, Jairo, que cruza por distintos géneros y en los últimos tiempos también muy ligado al folclore argentino. El registro sobre la distinción a Jairo. Yo soy un artista y los artistas estamos hechos de una madera muy especial. En particular, yo no me sirvo del arte para vivir, sino que trato de servirle al arte todo lo que pueda. En cada día de mi vida, en cada momento, mi mayor preocupación es ser cada vez mejor en ese sentido. Por eso soy de esa grey, de gente tan especial que son los artistas, a los que quiero profundamente, en todas sus disciplinas. Así que es un enorme privilegio para mí. Agradezco muchísimo a la diputada Gisela Scaglia por haber pensado en mí por una distinción de esta naturaleza que me honra enormemente. Gracias a todos. Gracias Mario. Gracias Gustavo. Gracias amigos. Gracias. Gracias.